Hubo una época en la que los videojuegos dejaron de ilusionarme. Estaba muy perdido en la vida. No sabía qué jugar ya, todo me parecía más de lo mismo, no encontraba nada que me motivara. Hasta que un día vi la luz gracias a Jesús. Mi profesor de tecnología del instituto, que era un tipo bastante jugón como yo, y de vez en cuando me recomendaba juegos. Y un día me dijo, Hay un juego que han publicado en internet y que no salió a la venta porque lo declararon i-le-gal. Tienes que probarlo. Ese juego era Thrill Kill. ¿Cómo? ¿Un juego ilegal? ¿Cómo es eso posible? ¿Me meterían en la cárcel si lo jugaba? Yo prefiero no ir a la cárcel, soy un caramelito. Pero hay que decir que aquí Jesús patinó bastante, ya que este juego no era ilegal. Pero yo, a diferencia de otros, no crucifico a la gente por sus errores. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Opera GX. Existen juegos aburridos, comida aburrida, películas aburridas y también navegadores aburridos. Opera GX intenta ser un navegador diferente, divertido y en especial cómodo para ti, gamer exigente que juega al lolito. ¿Por qué motivos darías el salto a este navegador? Empecemos por el que puede ser el tema más interesante para un gamer. GX Control. Esto es una funcionalidad dentro de Opera GX que te permite limitar por completo el navegador. Puedes limitar cuánta CPU y cuánta RAM puede utilizar Opera GX. Para así, asegurarte que no absorbe recursos cuando los necesitas para algo importante. Como, por ejemplo, jugar jueguitos. Y ya no solo por rendimiento. Opera GX tiene decenas de miles de mods para modificar a tu gusto el navegador. Permite una personalización completa. ¿Quieres volver a la época arcade? ¿Quieres un tema de Sonic? ¿De un Pokémon bueno? ¿De Zelda? Puedes adaptar la música, el sonido al teclear, al abrir y cerrar pestañas, el tema y colores del navegador, el fondo… Todo es personalizable. Y además tenéis el mod más sexy que se ha hecho. El mío. ¿Ves esta barra lateral? Es la polla. Puedes poner aquí lo que quieras. Entre ellos, distintos mods para cambiarlos a tu gusto. WhatsApp, Twitter… Lo que prefieras. Ahora también han hecho integración con la IA, para que puedas acceder en un momento, una vez más, en la barra lateral de una manera muy sencilla. Y te puede ayudar para resaltar textos, que te resuma la página en la que estás navegando, pedirle que te explique algo imaginando que tienes dos vacas… Una cosa que me gusta es que te avisa de jueguitos gratis. ¿Recuerdas las revistas de la época que al comprarlas a veces te regalaban un CD con juegos? Pues Opera GX, en la pantalla principal, te avisará de los juegos disponibles de manera gratuita temporalmente y donde puedes canjearlos, para que así no te pierdas ninguno. Y quizás pienses… Uff, Baiti, qué pereza cambiar de navegador. Al toque, mi rey. Ahora con Opera GX, con dos simples clics, puedes importar los datos de otros navegadores de manera rápida y sencilla. Y este navegador, Baiti, ¿por cuánto saldría gratis? Opera GX es completamente gratis. Si estás interesado en Opera GX, accede al enlace que tienes en la descripción para poder descargarlo completamente gratis. Gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo. Zero Kill fue un juego que me pareció increíble. Obviamente tenía su parte morbosa, ya que claramente era un juego que intentaba ser polémico a toda costa. O sea, quiero decir, podías elegir como personaje jugable a una dominatrix, a un caníbal o a un enano con zancos. O sea, no era un juego precisamente para jugar en familia. Pero el caso es que el juego, obviando todo esto, era jodidamente divertido. Existen muchos juegos que fueron polémicos en su época, como el primer GTA o el primer postal, pero, por ejemplo, estos dos me parecieron un mierdón. O sea, el primer GTA es una mierda. ¡Aceptémoslo! Era un basurón. Pero en cambio, Thrill Kill me pareció un juego de lucha que tenía mecánicas novedosas, que era jodidamente divertido de jugar en multijugador y que, sorprendentemente, estaba terminado. Entonces, si estaba terminado, ¿por qué coño no lo publicaron? ¿Censura? ¿Se cagaron? Hoy os voy a hablar de la historia de Thrill Kill, uno de los juegos más polémicos de la industria del videojuego, y además, para ello, he tenido la oportunidad de hablar con dos antiguos desarrolladores del juego, veteranos de la industria. Uno de ellos, Keith Arem, que fue director de sonido del juego, y con David Allman, que fue programador senior del proyecto. Nos tenemos que ir a 1994, que nacería Paradox Development. Quizás a muchos os pasa como a mí, que pensáis en la empresa Paradox y os viene a la cabeza Europa Universalis, Crusader Kings, simuladores de exámenes de historia con más DLCs que los Sims. Pero no, no era esa Paradox. Esta otra Paradox nació con un único propósito, crear el juego más polémico que podía hacerse en la historia. Nah. Originalmente, la primera idea que iban a desarrollar era un juego de baloncesto azteca. David Allman me comentó que se inspiraron en unos cómics llamados Earth Monster. Hay que decir que, incorrectamente, en muchos medios se hablaba de que este primer juego se llamaría Earth Monster, pero realmente no tenía nombre, porque era un prototipo, una prueba, un concepto. Que quizás sí que su nombre en clave o nombre interno era Earth Monster, pero como veríamos más adelante, era un prototipo que cambiaría completamente. Tampoco se menciona que el juego, ya de base, iba a ser bastante sangriento. De hecho, la pelota iba a ser una cabeza. Y el equipo perdedor tendría una especie de finishing donde perdían la cabeza, literalmente. Esto fue evolucionando y evolucionando, ya que con estos tintes, obviamente, esto no iba a ser un NBA 2K, sino que iba a ser bastante agresivo, con mecánicas que se empezaban a asemejar a un juego de lucha. Hasta que alguien un día dijo, oye, y si dejamos de darle vueltas y hacemos directamente un juego de lucha, pues también es verdad, coño. Y así nació Thrill Kill, un juego que a pesar de todo quedó condenado al olvido, pero que se ganó un lugar en la historia como uno de los títulos más polémicos que jamás se habían creado. Para empezar, quiero aclarar que cuando el estudio comenzó a desarrollar Thrill Kill, realmente era un equipo muy pequeño, apenas 12 empleados. Y claro, no tenían el presupuesto necesario para poder financiar completamente un proyecto de esta magnitud. Así que, como era común en esa época, tuvieron que buscar la ayuda de un publisher. Ahora las cosas han cambiado bastante, pero en los años 90, los publishers tenían un poder inmenso sobre los desarrolladores, ya que ellos eran los que determinaban si tu juego llegaría a las estanterías de las tiendas o no. No podías sacar un proyecto por tu cuenta y publicarlo en Steam, porque no existía Steam, así que sin el respaldo de un publisher era casi imposible comercializar un juego, por lo que estos solían aprovecharse de su posición para conseguir acuerdos bastante favorables para ellos. Y es ahí donde entra Virgin. Y no, no me refiero a ti. Virgin fue una empresa bastante importante en cuanto a distribución de juegos, aunque pasaron por bastantes baches. En 1992, se fusionaron con Westwood, que conoceréis principalmente por ser los creadores de Coman Conquer. Puede no parecer importante, pero luego veréis que todo esto de los vírgenes y los Coman Conquer es bastante relevante. Pero volviendo con Thrill Kill, aceptó financiarles el juego, ejerciendo como productores y publishers a cambio de quedarse los derechos del juego, y se asignó a Havar Bonin como productor y supervisor de este proyecto. Havar Bonin ahora trabaja en Bethesda y ha sido productor de juegos como Redfall y otros como Half-Ey Rush y Ghostwire Tokyo, que ya sabéis que cerraron la empresa. Vamos, que este tío es un puto gafe. Pues Havar Bonin se encargaría de producir el juego y dar las indicaciones de lo que quería Virgin. Además, estamos en la época del auge de PlayStation y donde empezaba a ponerse de moda los juegos enfocados a un público adolescente o adulto, como eran Resident Evil, Mortal Kombat o Metal Gear. Por aquellos años, además, se habían estrenado recientemente las etiquetas de clasificación por edades, el SMB o el PEGI aquí en Europa, para así poder catalogar los juegos violentos. Y Havar Bonin quería más violencia a los juegos. Quería tener todas las etiquetas de adultos. Y si inventaban una específica para este juego, mejor. Ya que él sabía que, aunque fuera por la polémica, por la salida de un juego tan violento, esto sería publicidad gratuita y era lo que buscaba. De hecho, cuentan, y es bastante surrealista este tío, como en una reunión, cuando aún estaba en mente hacer el juego de baloncesto azteca, apareció este man y dijo, vale, vamos a abandonar ya por completo la estética azteca. Vale, vamos a hacer un juego mucho más atrevido. Vamos a darle un toque más atractivo a los personajes. Los personajes femeninos deben ser más sexys. Quiero tetas. Quiero tetas grandes. No es coña. Por algo la empresa se llamaba Virgin. Y el cierre de todo esto fue cuando este tío, este man, este mastodonte, apareció otro día en una reunión con una gran caja llena de DVDs porno alemanes y de BDSM y dijo, chicos, esta será la nueva dirección artística del juego. Y definitivamente alto Virgin, que este tío tiene el platino de aristoputas ni cotiza. Por eso al principio comentaba que 3Kill, desde un comienzo, era un juego claramente enfocado en buscar la polémica. Pero esto no debe ocultar que detrás hay un grandísimo juego. Zillkill, además, era una proeza técnica. Y no estoy de coña, fue el primer juego de lucha en 3D que logró poner 4 luchadores en pantalla. Mucho antes que juegos como Smash Bros. Además, iba a 30 FPS estables, 650 polígonos por personaje y tenía iluminación dinámica. O sea, realmente exprimía al máximo la Playstation 1. Y precisamente por ser el primer juego de lucha en 3D en poner 4 jugadores en pantalla, no había referencias, no había otros títulos en los que basarse, y aún así consiguieron que jugar en 3D a un juego de lucha de 4 jugadores fuera jugable. Era un poco caótico por momentos, pero era muy divertido. Las peleas se hacían en una habitación cerrada. Tu objetivo era rellenar una barra, un indicador a base de golpear. Cuando lo llenabas, desbloqueabas un movimiento especial. Los 3Kills, que para entendernos eran los finishing de los Mortal Kombat. Si agarrabas alguno y no fallabas el ataque, pues acababas con el personaje y ahora quedaría uno menos. La historia trataba de 10 almas que se encontraban en el infierno. Y Maruka, que era un demonio y también una especie de diosa, pues se aburría esa tarde y dijo, mira, tengo el coño aburrido, vamos a hacer un torneo, y quien gane, pues lo vuelvo a la vida. Y ya está. No era una maravilla la historia, pero bueno, no le hacía falta. De personajes tenemos a Veladona, My Lady, el personaje más famoso y portada del juego. Bibliotecaria, que se convirtió en dominatrix y mató a su marido y hermana después de descubrir que tenían una aventura. Cain, pirómano que se quedó atrapado dentro del edificio que él mismo quemó y murió por gilipollas. Este es el personaje más roto del juego porque tiene ataques en área y, además, puede disparar fuego por el culo, que es algo que a mí también me pasó cuando me fui de viaje a México. Clatus, caníbal que vendía salchichitas caseras hechas con el resto de sus víctimas. Murió por comer carne infectada. Él, además, pelea con la pierna de una víctima, que es algo raro, porque si lo piensas, él está en el infierno. Pero entiendo que la pierna de la víctima también, ¿pero solo la pierna? ¿Eso significa que un brazo tuyo puede ir al cielo y el otro al infierno? Bueno, ¿qué más da? ¡Si es un juego! Y encima fue cancelado. Dr. Faustus. Cirujano plástico que mataba a sus víctimas. Definitivamente el peor cirujano de la historia, no entiendo por qué la gente lo contrataba. Y murió después de colocarse una trampa de osos en la cara. The Imp, el enano con zancos. Murió después de clavarse zancos en las piernas en un alarde de intentar ser más alto. Este no ha matado a nadie, yo no sé por qué está en el infierno. Los enanos siempre van al infierno, es como los zurdos. Violeta, una contorsionista del circo que después de que abusaran de ella a alguien que entró en su camerino, lo mató. Murió por una ruptura en la médula espinal al hacer un truco. Sinceramente tampoco entiendo por qué coño ella está en el infierno. Judas, dos gemelos unidos por el torso. Este no tenía historia aún, ya que era de las que faltaba por terminar. Mamut, esta cosa. No está muy currada la historia, la verdad. Trabajaba en correos y un día lo despidieron, se volvió loco y mató a todo el mundo. Ya está. Maruka, la diosa de antes. Esta es un personaje desbloqueable. Ozbol, trabajador del FBI que se convirtió en asesino en serie después de volverse loco. Y Tormentor, un juez que absolvía a los criminales que claramente eran culpables para luego secuestrarlos y torturarlos. Murió en la silla eléctrica. Y quedaría un último personaje que no se puede elegir. The Jim. No confundir con el photoshop tonto. Este era un sadomasoquista y era el personaje que te salía cuando ibas a entrenar para que practicaras. Estaba bien pensado, en realidad. Una cosa que me gusta preguntar a los artistas es si primero fue el diseño del personaje o primero su trasfondo e historia y en base a eso haces el diseño. Y en este caso, no. Hicieron los personajes, personajes variopintos y polémicos, y luego le dijeron al guionista venga, crack, buena suerte. Y esto básicamente era el juego. Tenía su modo historia, cada uno tenía la suya, personajes desbloqueables, contenido opcional, vaya, todo lo necesario para hacer un buen título de lucha. Y la cosa es que estaba prácticamente acabado. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Haiti? Excelente pregunta, Baiti. Pues… como la mayoría de los problemas que ocurren en este mundo, Electronic Arts está metida en ello. Antes de nada, dejadme daros un poco de contexto. Los 90 fue una época jodidilla para la industria. Era la época de echar la culpa de todo a los videojuegos. Que si los juegos causan violencia, que si los juegos causan adicción, que si los juegos hacen que te quedes calvo… los videojuegos eran el nuevo heavy metal. Todos los males eran culpa suya. Y en el 94 hubo un senador de Estados Unidos, Joel Lieberman, que decidió que los videojuegos eran su nuevo objetivo. Lanzó campañas y movimientos para avisar a los padres del supuesto peligro que representaban estos juegos. Proponiendo, incluso, la creación de un organismo regulador que determinaría qué juegos podían lanzarse y cuáles no. Su idea era no autorizar títulos para la venta que fueran para mayores de 12 años. Vamos, que cualquier juego con un mínimo de violencia quedaría vetado. ¿Y quiénes serían las dos únicas empresas que apoyarían esta iniciativa de mierda? Pues Nintendo, que por aquel entonces solo sacaba juegos para niños o familiares. Y Electronic Arts, que se centraba en juegos deportivos. Vale, pues ahora nos volvemos otra vez al 97. Con el juego ya prácticamente terminado, nuestro colega bien virgin, Havar Bonin, seguía haciendo publicidad sobre lo polémico que era su juego. Esta vez a la revista oficial de PlayStation. 3Kill será el juego más oscuro, desagradable, extraño y simplemente incorrecto jamás creado. Al encender el juego, te saltaba un aviso. ¡Cuidado! 3Kill contiene violencia extremadamente gráfica y temas delicados. Confirmas que tienes más de 17 años y que no tienes problemas en ver imágenes de adultos haciendo actos violentos, cuestionables u ofensivos. ¿Aceptas o no aceptas? Y claro, esto obviamente, si lo coge un niño y dice, mmm, Peggy 17. Vaya, tiene violencia extrema. Amputaciones y puede que contenido sexual. Definitivamente no voy a jugar a este juego. ¡Claro que no! El niño ve esto y dice, ¡Claro que acepto! ¡Coño, dámelo ya! ¡Quiero jugar! Luego el juego tampoco era para tanto. Claro, en el contexto de esa época pues no era la norma. Pero es que hoy día cualquier juego de disparos de medio pelo tiene más violencia gráfica y muertes más explícitas que este. Pero claro, estamos hablando de una época en el que pensábamos que esto era el techo gráfico y que jamás sería nada más realista. Y unas veces después, Bonin consigue su ansiado trofeo. El juego recibe la clasificación SRB de juego más 18. Juego solo para adultos. De hecho, fue el primer juego en conseguir esta etiqueta. Y Playstation, poco después, revisó el juego y aprobó su publicación. ¡Olé! Pues parecía que todo iba maravillosamente bien, ¿no? Pues eran incluso ya fecha de salida, entre julio y agosto del 98. Porque todavía quedaban por pulir algunas cinemáticas y algunos detalles. Y el juego, además, había generado bastante expectación por toda la polémica que levantaba. Y muchos minoristas contactaron con Virgin para obtener copias del juego. Porque sabían perfectamente que con la que se iba a formar tras su lanzamiento obtendrían mucha expectación. De hecho, un plan de marketing que tenían era enviar el juego de prueba a personas, políticos y revistas que sabían que odiaban muchísimo la violencia de los videojuegos para que esto generara un escándalo y, al final, publicidad. Incluso se llegó a plantear ya una secuela. 3 Kill 2 ahora. Es personal. Pero nuestro querido Bonin desconocía una cosa. Ya que las etiquetas de clasificaciones de edades eran bastante nuevas por aquel entonces, los juegos clasificados más 18, por tanto, para adultos, solo podían venderse en lugares que se vendiese contenido para adultos. Como, por ejemplo, tiendas que venden películas porno. Claro, esto ya cambiaba un poquillo la cosa. Así que de un día para otro aparece Bonin y dice Oye, que todo eso que os dije de las pelis porno, sado y todo eso, que era broma, ¿sabes? Que era broma. No, no lo creísteis, ¿no? Pues bueno, ahora a cambiarlo. Y tuvieron que retrasarlo para poder censurar cosas del título. Keith me comentó que principalmente les pidieron que censuraran los sonidos, ya que algunos eran demasiado… gráficos. Además, la esposa de Keith, Valerie, fue quien le dio voz a Belladonna. Y se ve que Belladonna gemía siempre que podía y tuvieron que eliminar su gemido. Virgin, además, estaba en una situación económica bastante jodida y esperaban este lanzamiento como agua de mayo y el retraso le sintió como una patada en los cojones. Todo esto provocó que Virgin intentase que fuese comprada y empezó a buscar un comprador públicamente. Y un año después, 1998, aparece el demonio. Aparece Electronic Arts. Y dice, a ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? A ella lo que le interesaba realmente era Westwood, los del Com and Conquer. Y Virgin, en cambio, se la pelaba. Y lo que hicieron fue trocear Virgin. EA compró únicamente las operaciones estadounidenses de distribución y derechos. Y el resto lo dejaron que lo vendiesen al mejor postor. La cosa es que ahora EA, además de Westwood, también era dueña de los derechos de, de otros juegos, Thrill Kill. Electronic Arts, además, tenía una relación estrecha con el senador Joel Lieberman. Recordemos, fue de las dos únicas empresas que apoyaron su propuesta. Así que, ¿qué decidieron hacer? Callarse como cabrones. No hablar. No decir nada. Esperando que la gente se olvidase del juego. El problema es que tampoco le decían nada a los desarrolladores. Paradox estaban en plan, oh, na, aquí estamos. ¿Qué cojones hacemos? Tardaron dos meses en pronunciarse. Después de eso, la directora de comunicaciones de Electronic Arts salió a decir, cuando miras Mortal Kombat ves un juego de lucha, pero es algo muy diferente a un juego de matar sádico como es Thrill Kill. El producto no cumplió con nuestros estándares de contenido apropiado. Lo peor de todo es que los de Paradox, los propios desarrolladores, se enteraron de casualidad ojeando noticias en la oficina sobre videojuegos. Además, y esto es interesante, me cuentan cómo otras empresas se acercaron a Electronic Arts, entre ellas Eidos, que los conoceréis por Tomb Raider, para preguntar si les venderían los derechos y que así, pues, otra empresa pudiera publicar el juego. Pero Electronic Arts no sólo no quería publicarlo, sino que tampoco vendería la licencia a ninguna otra empresa. Decidimos que no publicaremos Thrill Kill y también que no venderemos la licencia a otra empresa. Sentimos que este juego no es el tipo de título que queremos ver en el mercado. No creemos que el contenido del juego sea apropiado independientemente de quién lo publique. Aquí ya casi que podríamos estar hablando de censura. Porque una cosa es que no quieras publicar el juego, estás en tu derecho de que no quieras que se relacione tu imagen con un juego como Thrill Kill, pero que tampoco quieras vendérselo a otra empresa para que ellos lo publiquen. Porque resulta que has decidido que no quieres que un juego así esté en el mercado… Es raro. Siendo una empresa, es raro. Como visión empresarial, es estúpido de cojones. En plan, no, no quiero ganar más dinero. Así que esto solo se explica por la estrecha relación con el senador Joe Lieberman. Y que ya sabes cómo funciona esto de la política. Hoy me haces un favor a mí y me apoyas y yo mañana te rasco la espalda a ti. El propio ex vicepresidente de diseño de Virgin, Julian Rignall, salió públicamente enfadado a decir que no tenía ningún tipo de sentido todo esto. Decidimos hacer un juego diseñado para un público adulto y calificar de contenido inapropiado este juego es ridículo. ¿Desde cuándo Electronic Arts es el guardián de la moral de los juegos? La industria tiene un sistema de calificación para este propósito y en última instancia debe ser el consumidor el que decida comprarlo o no. Así que pasaron los meses y los meses y un día alguien publicó en internet dos ROMs. Una era Thrill Kill versión censurada y la otra Thrill Kill más 18 versión Puticlub. Y esto corrió como la pólvora, se convirtió en poco tiempo en uno de los productos más descargados de internet en ese momento. Ahí fue cuando el juego, con el boca a boca, llegó a Jesús, luego este me lo comentó a mí y así es la historia de cómo yo conocí Thrill Kill. Y podría acabar aquí, pero hay que decir que Paradox decidió reutilizar el motor. Viendo el éxito del juego, o al menos en internet, pues no le faltaron novias para hacer nuevos juegos. Esta vez fue Activision quien les contrató para hacer un nuevo juego para PlayStation 1 con la licencia del grupo de rap Wutan Clan. El juego Wutan Shaolin Style, un título que, como podéis ver, utiliza muchísimo del juego original. Posteriormente harían otro juego de lucha, X-Men Mutant Academy. Y el cierre, quizás más irónico, fue cuando los contrataron para hacer un juego de Mortal Kombat, el Shaolin Monks. Como curiosidad, este juego fue el primero en añadir el concepto MULTALITY. Esto es básicamente cuando matabas instantáneamente a varios oponentes. Después del buen trabajo con este juego, Midway compró Paradox en 2004. Y esta es toda la historia de Thrill Kill. Un juego que alcanzó el estatus de culto, que tuvo muchísimas leyendas alrededor, y en cierto modo se podría decir que sí, que sí que fue un juego censurado o prohibido. Al menos por Electronic Arts, que decidió no soltar el título para que no pudiera ser publicado, aunque esto fuera una decisión empresarial que claramente les perjudicaba. Si detrás de todo esto había intereses políticos o no, supongo que nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la frase Me cago en tu puta estampa, Electronic Arts, es una frase que digas cuando la digas, siempre seguirá siendo válida. Este juego es mejor que... Street Fighter la película. úa